¡Soy Uruguay! ¡Soy Uruguay! ¡Soy Uruguay! ¡Soy Uruguay! ¡A la buja hizo para el sector izquierdo! ¡Cabeza levanta el fondo de la ángela, pelota morada el fondo de la red! ¡En el arco del tribunal program! ¡Nada que hacer para Olson! ¡Minuto 42! ¡En este primer tiempo! ¡Uruguay 1! ¡Y así es cero! ¡Hasta ganar una buja! ¡Uruguay 1-0! Y bueno, a ver, desborde de Maxi Araujo que era el único que intentaba algo distinto por afuera. El bar lo está analizando, está perfectamente habilitado Maxi Araujo. Y Darwin Núñez, que venía haciendo el desgaste, solito y solo, contra toda la defensa. No le llegaba una pelota redondita, una sola. Esta sí, se agachó y pateó con la cabeza. Créame, si no lo veo, lo fusiló a Aderson. Que nada pudo hacer. En el peor momento de Uruguay en el partido, y faltando dos minutos, tres nada más, hace el gol de apertura. Uruguay que ya está confirmado por el árbitro Herrera. Todo absolutamente en regla. Estaba habilitado Araujo y Núñez venía de atrás. ¡Vamos, Uruguay! ¡Tarwin Núñez, el gol! ¡El resorte y se reto! Uruguay hizo merecimientos para eso. Unos cuantos merecimientos. Y la jugada es muy importante. ¿Por qué? Porque Uruguay le borda una izquierda, un centro atrás. Muy bien ubicado entre la defensa. Tarwin Núñez se agafa y la manda a guardar de cabeza. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, pasa a ganar Uruguay con gol de Tarwin Núñez aquí en el Estadio Setelario, frente a Brasil esta noche. ¡Yonar va a jugarlo! Hasta el instante le dije, el partido se hace abierto, se hace ida y vuelta. Simplemente está faltando el gol. Segundo, después Uruguay comienza la primera jugada de gol. Bien conectada por izquierda, Boba Olímpica se descuelgan. Meco del centro y aparece la cabeza de Neve. De Darwin, de la siguiente, para mandarla a guardar. ¿Y por qué no le encierra en el primer tiempo? Este 1-0 bien puede cambiar el trámite del partido. Bien por Uruguay, que había jugado mejor que Brasil. Simplemente le faltaba el gol. El partido se hacía parejo. Pero ahora no le encierra a dar ni mi cabeza. Minuto 44 de este primer tiempo. Casi 45. 1-0 Uruguay, Mario Rizomaro. Pero quedaba 3 minutos más de adición. Tanto que nos quejábamos durante tantos años de que había que convertirlo a Brasil cuando se generó esta chance. Bueno, esta fue una jugada bárbara. Llegó Darwin, no le pegó con la pierna. Le pregunta de caso a Bárbaro, le pareció un zapatazo. Somos el show del fútbol. A través de Radio Internacional, la Unión de Juegos de Berridera y hacia el mundo. Eliminatoria, salga a la Copa del Mundo. ¡Pasa a ganar hoy! ¡Uno y uno! ¡Francino 0! ¡Francino 0! 30 minutos, segundo tiempo. Ahí la telegrafo, la selección Uruguaya. A la telegrafo, la selección Uruguaya exactamente. La selección Uruguaya, la lateral. Pero esta área viene para Darwin, no puede girar, no puede girar. La pelea es franja. ¡Francino! 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 ¡Grito! ¡Grito a mano! ¡Grito a los uruguayos desde 20 años, rompimos la bandita de la cruz! ¡Grito! ¡Grito a fondo del arco! ¡Es que Juano! ¡No podía más! ¡En la escuela exterior! ¡Más perió la vía cancha! ¡Y aquí hubo la zona caliente! ¡Fuendo Darwin Núñez! ¡Hubo la pelota! ¡Espaldas al arco! ¡Y le dije que el relato no puede girar! ¡Giró! ¡Giró! ¡Y llega cruz! ¡La mandó a fondo del arco! ¡Señoras y señores! ¡Uruguay que no le da! ¡Uruguay no! ¡Y así lo deseamos! ¡Grito a fondo del arco! ¡Grito a fondo del arco! Bueno, a ver, acá vamos a hacer justicia con alguien con el que se fue injusto. La prensa del país fue injusto con Darwin Núñez. Clarito, ¿eh? Clarito. Convierte en el gol. Las peleó todas. Y en esta era él con los dos agueros brasileños. Tuvo la capacidad de meter la pelota para que de la cruz la metiera en el arco. De la cruz con lo que le quedaba. Con el resto, no podía más. Pero la metió en el arco. Homenaje a Darwin Núñez. Y justamente criticado, cuestionado por la prensa de nuestro país. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional. AMFM. ¡Pasar Uruguay 2 a 0! ¡Lenado de las cubiernos! No le tenía fe, la mamó a guardar el término del primer tiempo. Ahora la agarró, dibujó, se caía. Perdía la pelota, agarró la pernona. Volvió a tenerle al mecló justito en medio. Era un género para desaparecer ahí. El ojo de la cerradura, Nico de la cruz. ¡Lenado de la guardada! ¡Lenado Uruguay 2 a 0! ¡Lenado Uruguay buscando el tercero! ¡Lenado de Nicolás de la Cruz! ¡Sigue a la cruz con la pelota! ¡Cambio la pelota a la punta derecha! ¡Va para Méndez! Méndez tira hacia atrás. ¡Va para Roluda! ¡Aújo, minuto 33! ¡Lenado Uruguay 2 a 0! ¡Aparece el ojo del estadio, el cerradio! ¡Lenado Uruguay 2 a 0! ¡Lenado Uruguay le tira para el arco! ¡Lenado Uruguay le tira para la cruz! ¡Lenado Uruguay le tira hacia atrás! ¡Va para Uruguay! ¡Escuche el ojo! ¡Muy temprano para el Ode! ¡Para el semperario tiene 20 años de atraso! ¡Lenado Uruguay le tira para la cruz! ¡Lenado Uruguay le tira para la cruz! ¡Pueblo que la pierna feliz se derrotó! ¡Lenada Uruguay! ¡Cuáll! ¡Cuáll de Uruguay le tira la selección brasileña! En el aire, en el cortito, en el momento. Así le tiraba la cartacería encima, apareció la genialidad de Benazur. Él fabricó la jugada, él llegó al área, el original corner, Darwin Núñez, ¿no? Cuando todos hablan de Suárez, hasta en las prédicas, en los relatos de los partidos de Uruguay, apareció Darwin Núñez, anotando, generando la asistencia para el segundo gol de Uruguay. No es más la selección de Suárez y de Cavalli. Es la de Darwin, la de la Cruz, y es la de Agabuco. Dentro de Rodrigo al área, la saca el juguete a Méndez. Se queda la presa de la Cruz, ya tiene el licón. El pase largo va para Darwin Núñez. Se le termina la cancha a Darwin, los claudios del centenario. Va a terminar el partido. Van a escuchar, van a escuchar la explosión de alegría. La tiene el estadio, Superadio, Miquel, 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 Ferradio, Internacional, ADM y FM. Ahí va Brasil, la tiene la pelota Arana. Arana cambia la pelota para que la tenga ahora por el centro de izquierda. La vida es Jesús. Va a terminar el partido. Toca la pelota Brasil, pero el que gane es Uruguay. Uruguay 2, Brasil 0. Le tiene Rafael Veiga. Sigue Veiga con la pelota, puede rodar con Veiga. Al centro, a ver Fernando Richarles, un destaque de fondo. La selección uruguaya. Se queda Piquédez. Va a terminar el partido. Piquédez la tira larga. Tan larga para Darwin Núñez que no va a llegar. Camina lentamente hacia el medio de Fernando Herrera. Va a terminar, va a terminar, va a terminar, va a terminar. Escuche, escuche. Va a terminar, va a terminar, va a terminar, va a terminar. Escuche, Uruguay, que dolor. Celeste. 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 Gloriosa marca. En el 2009 me tuve que fumar en el 4-0. Me fui con la aventura bárbara de Montevideo hacia Rivera. Me dije una parada. Esta vez voy a hablar hasta los codos hasta Rivera. 2-0 ganó hasta el otro Uruguay. Uruguay 2, Brasil 0. Abrió la cuenta Darwin Núñez de cabeza. Nicolás de la cruza del segundo gol uruguayo. Uruguay. Uruguay. Uruguay que no liró. Uruguay carajo más. Uruguay celeste que te quiero cada vez más que nunca. Señoras y señores aquí en el estadio el centenario del Montevideo. Una celebración eliminatoria hasta la Copa del Mundo. 2026. Rompimos la galleta. Rompimos la historia. Se pasaron 22 años para que Uruguay regresara a la victoria frente a Brasil. Y ahora sí les voy a decir que Marcelo Viguelza es el técnico de la selección uruguaya. Y que la AUG apostó millonariamente con un contrato al técnico argentino para llevarnos a un titial que hace tiempo no estamos. Y si le ganamos a Brasil en carácter local aquí en el centenario es porque viene, viene la cosa. Ahora Argentina, en Córdoba, en noviembre, que era otra historia. Pero han quedado atrás 22 años que no le ganábamos a Brasil. Es cierto, y sabes una cosa André, yo decía hoy en el comentario previo de que para saber para qué estamos tenemos que ganarle a aquellos que siempre nos ganaron. Hoy cumplimos con Brasil. Uruguay está, está ya, proyectándose de otra manera. Nos miran con otro respeto. Hoy en un partido que tuvo alguna variable, Uruguay lo dominó a Brasil que prácticamente no le tiró el arco a Roger. Yo no me acuerdo de una tajada importante del arquero Roger en todo el encuentro. Lo decía hoy Ernesto, acá había que tener en cuenta la efectividad. Se define por detalles. Y bueno, mirá vos qué par de detalles tuvimos y en el momento justo supimos convertir. Ganó en Uruguay y ahora empieza otra historia. Señoras y señores, ha ganado Uruguay aquí en el estadio. Centenario por dos a cero esta noche frente a Brasil, rompiendo la galleta Ernesto Ortizio después de 22 años. Dos años, ¿eh? Un montón de tiempo sin ganarle a Brasil aquí en el estadio Centenario. Una gran victoria. Trabajada, planificada, con criterio, con un plan. Con un plan que fue cambiando en el discurso del partido, porque cuando vio el técnico y dio las indicaciones de que la presión no generaba posesión ni ataque, estiró la línea para que Brasil se soltara y de contragolpe fue letal, porque la defensa de Brasil dio mucha facilidad. No lograba dañarlo, hasta que Araujo enganchó en el uno contra uno, eludió extraordinariamente a su marcador y Darwin anotó el gol de la apertura. Entró mejor Uruguay en el segundo tiempo, calmado, tranquilo, esperando un zarfazo. En el momento que Brasil le tiraba la carrocería, que se sentía el agotamiento de algunos hombres que habían hecho un gran partido, aparece la jugada de la Cruz. De otro nivel. Un hombre que está para otro nivel. Hubo el argentino, no lo quisieron al final en Brasil, yo creo que en cualquier momento va a la Premier. Lo tienen que haber visto muchos ingleses hoy. Una jugada fantástica, armó el ataque, genera la jugada del córner. Y en el córner Darwin hace algo fantástico, se saca el marcador de encima, logra girar en una baldosa y lo deja solo para el 2 a 0. Se cayó Brasil con el 2 a 0. Si Uruguay presionaba, capaz que podía hacer otro, pero no hacía falta. El 2 a 0 ya era una gran victoria. Los cambios de Bielsa, justito, para aguantar el resultado. Y esta alegría de la gente, la selección recorriendo todo el estadio, saludando al público que le llenó. Y Bielsa, que gana una pulseada de primer nivel. Gracias Ernesto, nos recortamos mañana con el torneo que altura, Ernesto. Bueno, nosotros vamos a estar viajando ya, así que nos vamos a reencontrar. Si Dios quiere, al retorno, buen trabajo para todos ustedes en lo que resta del campeonato. En noviembre ya nos vamos a ver, Dios mediante. Los seguiré, los seguiré en las transmisiones en el exterior. Y buen retorno a Rivera. Un abrazo para los compañeros que nos pusieron al aire y para Iván Murel también. Bárbaro, Ernesto Ortiz en el comentario final, que va para Italia y después para España, Ernesto Ortiz. Leonardo Escudero, allá Iván tiene una alegría bárbara en el estudio de la radio. Ricardo Leite también, ustedes se imaginan la alegría que tiene Richard Pedroso. La audiencia impresionante y me imagino la alegría después de tanto tiempo ganarle a Brasil por 2 a 0 esta noche. Y podría haber sido por más porque Uruguay fue más. Primero, un saludo para todos y cada uno de los compañeros que desde la planta de emisores y desde los estudios han soportado y han hecho posible que esta transmisión de radio internacional sea al aire para Rivera, para Uruguay, para América y buena parte del mundo. Porque por la vez de las redes sociales, uno llega a cualquier rincón del mundo. Las estadísticas son hechos de color, que sirven para decir la previa de un partido. Pero cuando arranca un partido, cada cosa queda de lado. Porque son otros actores, son otros técnicos, otros jugadores, otras circunstancias. Lo único que se enfrentan, que tienen con él con esas estadísticas que hablaron, me refiero a estos 22 años que Uruguay no ganaba por eliminatoria, lo único que se repite es el Uruguay y la Argentina, el Brasil, el color de la camiseta. Pero es una circunstancia diferente, con nuevos actores. Y mucho se habló en la previa de lo que tiene Brasil. Y yo estoy convencido que hay que tener en cuenta lo que tiene Uruguay. Decíamos muy temprano que esta selección puede perder con cualquiera, pero también está en condiciones de ganarle a cualquiera. Hoy fue más en el tanteador Uruguay que Brasil, pero también fue más en lo que hizo en el campo de juego. Salvo los últimos 15 minutos del primer tiempo, donde Brasil se soltó, tomó la pelota y llegó al borde del área de Uruguay, el resto del partido lo controló y lo dominó Uruguay. Desde el minuto 1, la primera media hora, controló, presionó, arriba, buscó a ver la cancha y si bien no generó jugadas que dara de gol, cuando se cerraba el primer tiempo, se descolgó Araujo por izquierda, metió un centro medido y apareció Darwin Duñez, al que no le pesó el número 9 de espalda para zambullirse de cabeza y poner la apertura del tanteador. En el minuto justo, en el minuto 42, para irnos al descanso con una pequeña gran ventaja, esto es 1 a 0. Suponíamos que en la segunda parte de Brasil iba a tomar las riendas del partido, iba a tomar la pelota, iba a meter peso en ofensivas para intentar llegar al empate. Sin embargo, Uruguay continuó dominando las acciones, continuó haciendo que Brasil jugara de manera incómoda y fue como de a poco el conjunto celeste que fue adueñando nuevamente del segundo tiempo para llegar a un segundo gol. La arrancó Nico, se la dio a Darwin, la peleó, se cayó, se levantó, mordió y logró meter la pelota, decíamos, al ojo de la cerradura, porque allí apareció Nico de la Cruz para tocar la pelota y definir y poner el segundo gol. Fue el fin, el comienzo del fin para Brasil fue el segundo gol de Uruguay. Uruguay se puso 2 a 0 y bien pudo llegar a alguno más. Insisto, Uruguay ganó porque fue más. Desde el comienzo al fin, Uruguay fue más porque jugó mejor y aparte, porque en esta gran verdad del fútbol, el que hace los goles gana, Uruguay hizo los goles y fue el que estuvo más cerca, salvo un tiro libre de Brasil que dio a la horizontal el conjunto verde-amarelo, hoy brilló por su ausencia, no porque no quisiera jugar, sino porque no pudo jugar, porque Uruguay lo dominó en todos los aspectos del juego. Señoras y señores, el comentario final de Leonardo Escudero, gracias Leo, nos encontramos mañana con el torneo Clotila. Sí, dame un segundo que te voy a dar la tabla porque ya están registrados varios resultados. Repasamos rapidito. Dale. Venezuela 3, Chile 0, Paraguay 1, Bolivia 0, Ecuador y Colombia igualaron 0 a 0, recién Uruguay derrotó a Brasil 2 a 0, queda por jugar Perú y Argentina. En estos momentos Argentina con un partido menos tiene 9 puntos, con 7 está Uruguay, Brasil y Venezuela, con 6 aparece Colombia, con 4 está en Chile, Ecuador y Paraguay, con 1 Perú y con 0 el conjunto boliviano. Lo cierto es que en 4 fechas de eliminatoria, como le gusta decir a Mario, que ellos son los ideales, ¿no? Los 2 partidos en casa Uruguay los ganó, 3 contra Chile, 3 frente a Brasil, un partido que era perdible a priori, pero ellos los 3. Entonces, afuera se trajo uno de Colombia y por poquito no se trajo un punto de Ecuador. Un comienzo más que interesante de Uruguay, que ya está pensando en Argentina, que ya está pensando en Córdoba. Ernesto. La misma cantidad de saldo de goles, Uruguay que Brasil, tiene más 3, pero Uruguay tiene 8 a favor y Brasil tiene 7. Correcto. Mario Rizzo, ¿qué le pareció? Lo rescatable de todo, lo que le hagan los compañeros, y voy a ser breve porque tengo la... O sea, viene con grito y vuelve a llevar la grito para Rivera, que fue el frío desde el primer estadio. Algo muy importante. ¿Qué es lo que pensaba que iban a quedar afuera del partido con Argentina, por amarillas? Van a jugar. Seguramente te hagan sacar la tarjeta del partido con Argentina, porque el otro rival es Bolivia. Y de eso puede armar un equipo, tiene placer para jugar sin Valverde, sin Ugarte, sin Pico de Latruz, en el caso de que sean bajas. Y lo bueno, vuelve Josema para jugar contra Argentina. No es un dato menor. Ahí se va a formar la saga de Uruguay para el resto de la eliminatoria. Ronald Arauco, el que algunos huevos decían que no quería venir a jugar a Uruguay, no hacía lesionado, en sangre. ¿Cuál es el disparate escuchamos de Ronald Arauco? Vivi fue el patrón del área. Fue el patrón. Porque ordenó e hizo jugar a los compañeros. Nandes salió fundido. Como siempre, el despliegue de Nandes es una monstruosidad. Terminó calambrado. Y Darwin, 5 segundos antes de que Darwin no terminara el venezolano del partido, Darwin no tomó más y se sentó en el piso porque ya no podía más. Terminó culminado. Y bueno, lo lindo de ese partido, después de 22 años, es poder llegar a casa y disfrutar todos los postpartidos que se le ocurra. Pero voy a arrancar por los brasileros, mejor. Que va a ser mucho más divertido. Abrazo, Mario. Abrazo. Iván Morel. No sé nada, pero yo lo dejé para poder dialogar contigo aquí, de forma tranquila. Sí. ¿Quién fue el mejor de Uruguay para vos? A ver, es difícil, ¿verdad? Porque hubieron rendimientos altos. A ver, pensemos. El mejor, el mejor. Una de las cartas de triunfo que tenía Brasil era Vinicius. Fernando de Nilo terminó sacando en el segundo tiempo porque no lo pudo pasar ni una vez. Ni una vez, ¿eh? Pero, ¿te diste cuenta cómo le movieron a la calavera? Eh, bueno, estos partidos son por los que duelen. ¿Sabés cuál es el tema, Andrés? Vos podés jugar al fútbol y poner carácter. Uruguay jugó al fútbol y tuvo carácter. Entonces, ¿sabes? A ver, no era el agujo, lo que decía Mario recién, el patrón del área. Le pones a Nandes y le pones al agujo allí. Era imposible para Vinicius. No tenía forma. Lo de Uruguay en el primer tiempo a mí no me gustó. En el segundo tiempo fue impecable. Todo lo que hizo lo hizo bien. Todo. Ahora, ¿cómo? Claro, cuando jugó, delíbero. Y eso es un acierto de Bielsa. Porque lo puso allí, porque lo notó confundido. Y lo notó fauleando repetidamente. Yo te decía en el primer tiempo, perfectamente, Ugarte podía haber recibido tarjeta amarilla. Ahora, ahora, algo dijo por ahí Ernesto Ortiz. El partido que jugó de la Cruz fue monumental. Fue monumental lo que hizo. Porque además, cuando estaba en el final, parecía, viste, Terminator, ¿no? Viste que le parece la energía alternativa. Bueno, recuperó no sé de dónde y empezó a jugar de vuelta. Y mirá que cuando Bielsa sacó a los que hacían la banda, sacó a Pelici, sacó a Maxi Araujo, el que quedó jugando en punta con Núñez era Nicolás de la Cruz. Un partido redondo el de la Cruz. Para mí, el mejor Uruguay, ¿verdad? Con destaque de lo de Darwin Núñez, ¿verdad? Ni que hablar de lo de Darwin. Pero Nicolás de la Cruz fue un partido fenomenal. Para mí, es el mejor Uruguay disparado. Yo, la verdad, pensé que me iba a ofrecir que fue toda la selección. La verdad, pensé que me iba a ofrecir toda la selección porque creo que quizás en el final tiempo, recuerdo que en parte de tu comentario decían que de los más flojos había sido Pelici. Sí. Pero en el segundo tiempo hasta el pueblo Pelici levantó, Iván. Pero porque levantó de la Cruz. Porque de la Cruz se recostó un poquito más sobre el lado derecho. Y le empezó a dar más juez, jugó y hacían el ida y vuelta entre los dos. Vos tenés que darle pelota a Pelistre, algo, para que pueda hacer lo que mejor sabe hacer, que es el uno contra uno. Y, a ver, el equipo funcionó. Digo, acá con individualidad no le ganás a Brasil. Le ganás con estructura. Vos me decís, de todos, cuál fue el mejor para mí de la Cruz. Dentro de un rendimiento muy importante. O sea, si vos, mirá, me apurás un poquito, te digo, de los más regulares, de los seis puntos, Federico Valverde. Valverde no tuvo una aparición de aquellas deslumbrantes. Yo pensé que podía rendir más porque los demás hacían el trabajo sucio. Pero, sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Fue embatallador, hizo bien los relevos, realizó todas las coberturas, bajaba, formaba el rombo, ¿verdad?, con los saqueros abiertos, con Ugarte atrás, el adelante, era imposible llegar allí. Y todavía piensa, y acá tengo que destacar, como decían los compañeros, la idea del técnico. Le propuse un embudo. Cuando no muere la línea de cinco, Brasil siempre eligió el camino del medio. Y ahí era fácil. Ahí era fácil. Por eso es que Rojet, salvo el tiro libre de Rodrigo, después no tuvo ninguna otra preocupación. A eso iba. A eso iba. Y el gol de Rodrigo se da. Brasil estaba en el momento desesperado en busca del empate. Ah, sí. Sí, sí, pero Uruguay, Uruguay. O sea, a Rojet no lo inquietaron, la verdad. Para nada, o sea, si no fue por esa jugada, vos no lo mencionaste prácticamente nunca, Rojet. No tuvo ningún remate, a no ser en un mano a mano con Benicio Junior, que era off-site. Claro, exacto. Nada más. Eso demuestra la carencia del poder ofensivo de Brasil. Curioso, ¿no? Es, es, es. Inclusive, ya en el final del partido, Fernando Benítez puso cuatro centros delanteros. Metió cuatro, ¿no? Porque tenía a Richarlison, tenía a Gabriel Jesús, tenía a Mateo Escuña, metió a David Neres. ¿Verdad? Que juega de la punta al medio, jugaba en el PSB, si mal no me acuerdo a este muchacho. Sí, David Neres no es lateral. No, no, es delantero. Es delantero. Terminó con mucho, mucho poder ofensivo, pero poco eficaz. Claro, pero cuando vos pones mucho delantero y tenés poca recuperación, eso no te hace un equipo más ofensivo. Te hace un equipo desbalanceado, que fue el que presentó Brasil en los últimos 15, 20 minutos del partido. Ahora, el tema del recambio y la defensa de Brasil también, ¿no? Porque si algo es que tiene Brasil es defensa. Ya lo de Marquillos, fue para el olvido. Y lo de Gabriel Magallanes también. Pero es un problema de Brasil, pero digo, por el tema del recambio, ¿no? Ahora este muchacho Couto, la verdad, este... Sinceramente, no. Eso es un invento de Vinicius. Sí, sí, sí. Igual que el otro, pues, laterales tierras, Carlos Augusto, ¿también? También, también. No pararon a nadie. Nadie. Y por algo también lo sacaron a los dos laterales, ¿no? Sí, 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 a los de afuera los sacos. Hacía tiempo que no veía un técnico sacar a dos laterales en un partido. No, y sacarlo a Vinicius Jr. también. O sea, estamos hablando de uno de los jugadores más... Si no es el más importante que tiene Brasil y la autoridad. ¿Sabés qué pasa? Yo sé que hay gente que no le gusta. Pero esto es fútbol, no es valé. Yo, a Neymar, le fueron duro. Como nunca van. Sí. Le fueron duro. No más el tema de la elección, sino que fueron duros a trabarlo y a no dejarlo jugar. No lo dejaron a mal. Y a Vinicius Jr. lo mismo. Sí. Fueron con todo. Entonces Vinicius Jr. se dio cuenta de la rigurosidad que tenía que pasar por encima. Sí. Él intenta un sombrerito cuando Nández se le tira por abajo. Y después de un lugar que lo parte al medio, la tira afuera. Sí. Es verdad. Ahora... Este tipo de actitud es la que Vinicius Jr. seguramente no está acostumbrado. Usted dirá, en el Real Madrid es otra cosa. Pero con la selección brasileña, él estaba acostumbrado a desbordar y hasta lo que quiera. Ahora, que nadie vaya a decir... De que la lesión de Neymar tiene que ver con alguna falta fuerte. Porque no fue así. Se lesionó solo Neymar. Torció el tobillo. Solo, solo. Sí, solo. Solo, sí. Solo, sí. Solo. Nos reencontramos mañana en la radio, como siempre, en Mañana Internacional, en el radio show. Y hay mucho por hablar, ¿no? Una pena que no pudiste estar aquí con nosotros. La verdad me encantaría porque ahí era una revancha que la merecíamos, ¿eh? Sí. Después de aquel 4-0 lapidario del año 2009, que pegó durísimo, que nos hizo pasar una mala noche. No solamente en lo deportivo, sino en lo que tiene que ver inclusive como medio de comunicación. Porque me acuerdo que aquel día nos pintaron la cara. Sí. Hicieron lo que hicieron con Uruguay. Es cierto, sí. Esta noche fue totalmente diferente. Esta noche fue todo para Uruguay. O sea, Brasil sintió la rigurosidad de la localidad de Uruguay. Sí. Y Uruguay se lo llevó por delante, como hacía mucho tiempo, no lo hacía. Ahora, Andrés, Andrés, te digo, a tu invitado de este partido, que ya se vaya preparando a ver qué tiene que hacer el día del partido contra Argentina, ¿no? Por la duda. Así, pues. Y yo digo que vamos a tener que llevarlo, ¿no? Y vamos a tener que llevarlo, ¿no? Sí, porque... ¿Pie caliente? Aquel mufa que llevamos la otra vez, ¿no? Ah, pobre Fernando Martínez. Un abrazo, mi amigo y hermano de la vida. Dijo Fernando, vengo acá porque es la primera vez y me voy a disfrutar de este partido. Nos metieron 4. El que estaba en el estadio, lesionado y todo. El que está lesionado y todo, con rotulado y alimento. Es Ricardo Murel, que estaba en el estadio viendo el partido. Claro, un abrazo para Ricardo, por otra recuperación para él. Que era el otro que estaba con nosotros, ¿te acordás? Sí, les voy a confesar algo. A la hora que hacía el gol Darwin Núñez, me acordé del relato de José Pinto Cabrera. Sí. El gol aquel de Marallanes, hace unos cuantos años atrás. Sí, sí, sí. Porque contado con los dedos, son los que pudimos relatar un gol de Uruguay frente a la selección de Brasil por la eliminatoria. Y se me vino a la cabeza, no sé por qué, y estoy donde estoy, el gran abrazo para Carlos Armindo, me acordé de aquel relato del penal de Marallanes y la emoción porque fue algo muy similar acá. El estadio, al momento que hace el gol Darwin Núñez, se viene abajo. Sí. Y miré a mi izquierda a los colegas brasileños que tengo aquí de Gaúcha, de Itatiaia, de CNN Brasil y de otras, no podían creer el gol que había hecho Darwin Núñez. Y que pude ver a mi izquierda también a la tribuna brasileña que dejaron de alentar, no podían creer el gol que había hecho Darwin Núñez. Y cuando hace el gol Nicolás de la Cruz, hay un muchacho acá, que no voy a nombrar, de un medio de comunicación muy conocido de Brasil, que llegó a tirar el micrófono al piso. O sea, son cosas que uno las puede contar porque está acá, pero también para que usted vea de que ellos se están acostumbrados a ganar siempre. Sí, es cierto. Y Brasil viene de empatar con Venezuela sin desmerecer, pero viene de empatar con Venezuela y hoy perdió con Uruguay, o sea, de seis puntos en disputa, solamente obtuvo uno. Y eso generalmente pasaba con nosotros, es la realidad. Brasil estaba acostumbrado, de seis, seis. Y nosotros, de seis, pelear por uno. Y no perder la goleada. Por eso digo, es tan importante la victoria del día de hoy. Es un antes y un después. Es un partido bisagra para la era vielta, pero también para estos jugadores. Que les da un ánimo totalmente diferente para poder plantear el partido con la Argentina en Córdoba. Y ojalá, Dios mediante, nos permita estar allí y llevarles a ustedes ese relato. Porque también en Argentina. Hemos perdido, Pedro. Acordátele que fue en Mendoza aquella vez. Sí, 3-0. Messi nos pintó la cara aquella noche. Es cierto, sí. Aquel gol que tiró abajo de la barrera y que Musilera la está buscando hasta el día de hoy. Todavía sí. Entendés, decía, esas cosas que uno tiene que contarlas. Yo, la verdad, soy sorprendido. Yo, el planteo de Uruguay fue muy bueno. Los jugadores realmente dejaron todo en la cancha. No dieron ninguna pelota por perdida.